Show de Luis Jiménez Show de Luis Jiménez Show de Luis Jiménez Show Tempranito por la mañana Me paro happy de la cama Luis Jiménez a mi me sana Y yo me curo con el programa Sube el radio y dale a toa Aquí está lo más loco en Nueva York Marchete con todo esto Las tino con Luis Jiménez Show, Luis Jiménez Show, asesina y poderosa Luis Jiménez, tú te lo gozas Y ahora las noticias Turbantes y extrañas del mundo Efectivamente vamos con las noticias Turbantes y extrañas del mundo Comenzamos con esta que De España fue esto Este muchachito, Dios mío Pero es que esto Yo no me imagino Que yo no me imaginaba Que no le podía pasar Una vaina como esa ¿Qué pasó? Chapaquito Teenager Fue llevado al hospital En condición crítica Una operación de emergencia Que le tuvieron que hacer Para poderle poner Los intestinos de nuevo Dentro de su cuerpo ¡Wow! En Valencia, España Este muchachito de 14 años Estaba en una piscina You know, con sus amigos Y eso Cuando por alguna razón Decide él quitarle la tapa Al filtro De la piscina Y tú sabes que eso succiona fuerte Parece que le quitó la tapa Y decidió como sentarse ahí Como para que lo chupara Pues la succión fue demasiado fuerte Y el chamaquito no se pudo zafar Sobre el filtro Sigue chupándolo para adentro ¿No? ¿No? Hasta el punto de que Le empezó a jalar los intestinos ¡Ah! Lo defundó Lo defundó Pero una Imagina una vaina así ¡Diablo! La gente que estaba You know, que vio que el muchachito No podía salir Y eso Que perdió el conocimiento Lo jalaron Apagaron el filtro Pudieron sacar al niño Y después Ahora está todavía En cuidado intensivo Luego de la operación ¡Diablo Luis! Pero qué santa presión Porque yo tengo la piscina en casa Y tiene el filtro Pero no es Sí, pero esto es una piscina De esa grande Una piscina pública Pública Y pasa mucho Una alerta ahora en verano Que se lo digan a los niños Porque siempre hay una noticia De esa Eso es bien peligroso Esa vaina de Pegar cosas Parte suya Al filtro de la piscina Don't do that No Don't Si usted ve algo en la piscina Que chupa agua No pegue Su parte de ahí Ni adelante ni atrás Yo he hecho eso Uy Pero no tanto así Yo no sabía que esas máquinas Tenían tanta fuerza Oye Han habido Cada rato van los bomberos A desencajar El tipo que se Que le dio con Déjame que se siente Y entonces se ponen A hacer poca vergüenza Ahí en el filtro de la piscina Y eso a veces En piscinas privadas Imagínate una piscina de esas En las piscinas públicas Y pasa acá Todos los veranos Damos una noticia De esa Pero de chuparle los intestinos Hay una escena así En una película También Final Destination 5 Oh de verdad Si si la voy a poner Luis Menea.com Para que lo chequen Una vaina Exactamente Es un chamaquito jugando Se sentó en la vaina esa De filtro Y el filtro lo chupó Lo chupó enterito Y lo chévere Porque en esa película Son exagerados Al final lo que queda Como en los pellejos De él Como si fuera un traje De él All right Por otra parte En Pensilvania Este hombre recién casado Terminó arrestado El mismo día de su boda John Delosier De 31 años de edad Ahorcó A su nueva esposa Luego de que Llegaron a la casa Y empezaron Ponen todos los regalos De la boda Y uno parece que Lo ponen en la sala Así Mira cuánta vaina Y cuánto dinero Nos dieron Mira esto La mujer coge todo el dinero Lo cuenta Y entonces viene Y lo echa con un sobrecito Y lo guarda Y él Eh Eh ¿Para dónde tú vas? Eso no es tuyo Eso no es tuyo Pero este es el dinero Del regalo de boda ¿Cuánto ya es? ¿Cuánto? Yo no lo he contado Pero ves que está aquí El dinero No, no, no A ti lo que te interesa Es el dinero Nada más Mira que heroso Nos acabamos de Cachar Que el duelo Y terminó Ahorcándola Pobre mujer Por esa vaina So yeah That's it Yo me imagino Que ella no lo va a perdonar Después de eso ¿Verdad? No creo No creo Recién casado Mija Por unas monedas Uno se puede Uno puede anular El matrimonio O sea No hay No hay cierto tiempo De que Después que tú Te casa No hay como Que sigo 24 horas De arrepentir ¿Qué tú dices? Sí Guarantee 30 horas Guarantee Mira a ver No chequéate A ver If there's any 30 días 15 días No creo No creo Por ejemplo En Nevada Si tú te casas Yo creo que Si lo haces Within 48 hours Something like that Creo que Te lo anul Te lo pueden anular Ahí mismo fácil Si no Si no Entonces tiene que Prácticamente Divorciarte En Colorado Dice You only have Six months If your spouse Tricked you Or forced you Into a marriage Tienes seis meses Para un lado Seis meses Mira para allá Seis meses Debería andar Debería andar Por lo menos Diez años No pero Pero En seis meses Casi siempre Cuando la pareja Comienzan a Conocerse de verdad Sí Después de seis meses Sí exacto Yo creo que A los tres meses Ya uno sabe Que es lo que hay Y a los seis meses Ya uno dice No definitivamente Esto no va Para ningún lado En Nueva York Si está loca La pareja tuya O tiene alguna Incapacidad Es un cinco años To anual The marriage What? Yeah Five years? That's a lot Your spouse If your spouse Is suffering From a mental Disability Or is Inacurably Insane You could Anual In five years Ahí está Miga que me escucha Usted quiere divorciarse Su marido Declárelo loco Ahí mismo Wow Encierrela Sí La loca Esta mujer está loca Ay señorita Un dispensario De marihuana medicinal Oye Oye Dije señorita Yo no sé por qué Miren Fue a ella Fue a mí Fue a mí Mira Mariano Vamos a ver Un dispensario De marihuana medicinal Ha hecho una pizza Infundida de cannabis Para pacientes Que no quieren fumar La droga El pastel De seis pulgadas Que cuesta solamente Treinta y ocho dólares Fue diseñado En Airmore Inc Un gran negocio De marihuana En Boston Se cubre Con una potente Salsa de tomate Infundida Con ciento veinticinco Miligramos Destilado De THC Wow Unos monchis Que dan nota Es equivalente Es equivalente A dos Dosis De comestibles Médicos Según Airmore ¿Equivalente a qué? Doce dosis Doce dosis De comestibles Médicos Wow Si de 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 America Exacto Si como si usted Se comiera doce Brownie Doce vainitas Dice que ha sido Todo un éxito Y que Es un éxito Yo no me la he comido Todavía es un éxito Que eso no tienen Tú sabes que Enseñar la Identificación médica De que usted puede Consumir marihuana Y le dan a su pesita Treinta y ocho dólares Papa Joint Pizza Blunt I'm doing jokes about pizza Si, si Cállate Cállate No es de droga Eso no es droga ¿Qué es lo que usted está hablando? La pizza Como es la marihuana No es droga La pizza tampoco es droga Pero la marihuana No es droga Tampoco Ah pues está Ok Hablando de Diferente Medicina Just to say Read your news Ok Este muchachito Puso una peseta Dentro de Como de esta maquinita Para eso Y que fue Para que Para eso que De esta maquinita De la peseta Un vending machine Que tienen jugueticos De 25 centavos El niño Fue a sacar un juguetico De eso de la máquina Y que salió Eh Cocaína No es cocaína Niño Comprobaron que no es cocaína Que no Dice aquí Que perico Mira Aquí Police Police Find cocaine Hidden in 25 cent Toy vending machine Aquí salió la noticia Donde dice La policía confirma Que lo que salió En la máquina De niño No es cocaína Ah pues te dice Que sí Que es cocaína Sí Que dice Que hubieron Cocaleca Ahora Oye Ahora que tú dices eso Ayer Ayer cogieron un cargamento De perico En paquetes De popcorn De eso De microondas ¿Puede? Porque sí En San Domingo El popcorn Le dicen Palomita Malomita Cocaleca Cocaleca ¿Es cocaleca? Sí Cocaleca Bueno Pues cocaína En vez de cocaleca Encontraron Eso fue ayer Pero este Eso Eso no No es cocaína Salió aquí la noticia Ok Le dieron un update A la vaina Huevin Qué maldito Productor Más malo Este Dios mío Está sacándole Noticia Ayer Por la tarde Lee abajo Que dice eso They tested The thing They tested The white powder And discovered It was cocaína Dice aquí Y entonces Alma tiene otra Que dice Police confirm White powder Found inside Stress ball Toy bought From restaurant Vending Is not Cocaine Hay que llamar A New York Bull Esto fue update A las 2 de la mañana Una mujer en la Florida Llegó sin anunciarse A la casa de su ex Cristina Joy Rivera De 27 años Fue arrestada Por darle una paliza A la novia Nueva De su ex Resulta de que Esta muchacha Cristina Joy Rivera Ella le empezó a enviar textos A su ex Que ella quería Yo sé que nos dejamos Pero Pero yo quiero Que estemos juntos Y él no le contestaba So ella decidió Aparecerse Sin avisar Entró Tocó la puerta Ella sabía Que él estaba ahí Pero no le abría la puerta So ella forzó La entrada a la casa Y cuando llegó A la habitación Estaba el ex De ella Con otra muchacha La cual recibió Una maldita paliza Por parte de Cristina Joy Rivera Que terminó Arrestada Por assault Y está todavía En custodia De la policía Y tiene que dar 150 mil O el 10% De eso Si quiere salir ¿A ti nunca te ha pasado eso? Que se te ha parecido Una chamaca Mientras tú tienes Otra en la casa No No Yo he tratado Inclusive de hacerlo Pero no más en casa ¿Cómo que tú has tratado De hacerlo? ¿Cómo así que tú has tratado? A ver Te me juntaran dos mujeres Que nunca tengo dos mujeres Para llamar No quiero Call my mom Cuando dice I don't know Un maestro de manejo En la Florida Fue arrestado Por manejar al borracho That's it There's not A lot to it Un maestro de 42 años De William Harris He's a Driver's Ed Teacher Y yo me imagino Que ahora ya no No puede enseñar eso ¿Verdad? No puede ya Me imagino Que dijo This is what You should not do Exacto Es una lección Que yo también Le estaba dando A los muchachos En Baltimore, Maryland Howard Nelson Fue acusado De maltratar A su niño Luego de que Aparentemente El niño No quería comer cereal Así que el papá Lo obligó a comerse No dos platos Dos cajas De cereal con leche El chamaquito Venía Y le volvía Y le volvía Y le volvía Apoya a comer Muchacho Vamos Trato cruel Por sobrealimentar Un muchacho Eso se lo hacían A uno usualmente Cuando no le gustaba Lo que cocinaba Venga Tú se lo vas a comer Obligado Lo que hacían Entonces que te lo hacían De desayuno Almuerzo y cena Tú sabes No en el mismo momento Pero te decía No te gusta Ajá A mí fue Para aprender a compartir Una vez A mí me sirve un bistec Con una papita frita Y papi viene Y me coge como dos papitas El plato Eso de toda la vida Me molesta muchísimo Pero anyway Soy coge dos papitas Y yo hago Y papi dijo Ajá Porque como que no era Ningún palabra Una vaina media cabellícola Ajá Me empapaste Me empapué A lo aprendiste a compartir ¿O no? Sí, ya de ahí Esa ya no protesté A mí me hicieron lo mismo Yo me comí una paila entera De arroz ¿Por qué? Es por eso mismo Que yo le decía Que no me gustaba El arroz blanco No me gusta el arroz Yo no compo arroz blanco Y porque no me gustaba Mi papá dijo Tú sabes que Dale la paila Y me di en la paila entera Ahora que tú dices eso A mí fue lo contrario Una vez sirven ¿Qué fue lo que me sirvió? Un arroz No sé si era arroz Con patita de cerdo Y yo no sé Qué diablo más era Que entonces Yo empiezo Mmm Mmm Mami Mmm Qué bueno está esto Mmm Ay, ay, ay Y papi Se me queda mirando Pero con la Así como Con la cara de De enojado Es que tiene de mal Y yo Mmm 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 Y papi cogió el plato de él Y me lo sirvió a mí Y yo Toma Jántate ahora Te estoy diciendo Eso no tiene nada malo Como que él Parece que había pasado Un día malo Y él me vio tan contento Con el plato de comida Que yo estoy estúpido Luis, a mí era que Papi agarraba la correa Ya Y se sentaba al lado de la mesa Y me decía La tengo ready Si no te come eso Ay La tengo ready Si no te come eso Ya Pero papi Que no me Yo lo voy a decir Dígame, dígame Así o mi mito Le digo yo a tu mamá Preparate Si no te come esto Si te come esto Yo te como aquello Ya, ya, ya Se va a enojar el niño Ve Luis We see I got properties every day Pero la verdad Ya, vamos, vamos Eh Yo no sé Porque Yo no sé Porque las corporaciones Como que son un poquito paranoicas Hay Corporate está Como Regañando al dueño De una franquicia De McDonald's En New Mexico Pero yo creo que está De lo más gracioso El tipo mandó a poner un sign De Con el burrito De ellos El breakfast burrito You know Delicious Y dice Usualmente cuando usted Enrola algo así de bueno Es ilegal El breakfast burrito It's a family place Entonces los niños ¿De qué están hablando? Listen Marihuana hoy en día Es medicine In many states Yeah So Está muy delicado Está muy delicadito Sí Está gracioso Hombre De verdad All right Anyway En Ok Este tipo lo arrestaron Prácticamente por cantar Carioqui ¿De qué cantó tan malo Que se lo llevaron preso? No En realidad no fue así Esto fue en Massachusetts Los empleados de un karaoke Igual están reunidos Y entonces están hablando De Qué sé yo De De las cosas que van De la actividad que hay esa noche Y qué sé yo Qué diablo Y entonces Hay una En la televisión dan como En las noticias En ese momento Como el fugitivo de la semana Y entonces viene uno de los empleados Y dice Adiós pero Ese tipo está toda la semana Aquí cantando karaoke Y De casualidad El Ese mismo empleado Chequea su Facebook Después más adelante Y el tipo lo había escrito Decía Eh voy para allá esta noche Qué sé yo Qué diablo Y efectivamente El hombre se apareció A cantar su karaoke Y la policía también Le dijo Ay karaoke Y lo arrestaron Ahí mismo A Ronald Duby Jr De 43 años Que estaba siendo buscado Por asalto sexual Contra una chamacita De 13 años Ahí está Le van a dar karaoke Ahora Ya Vamos a ver Si alguien adivina Cuál es la noticia falsa De hoy Si es que a través del 844 8985847 Tengo a Humberto No doberto Humberto Saludo 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 Buenos días Humberto ¿Cuál es la noticia falsa De hoy? La noticia falsa Fue la del tipo Que tranguló A la mujer Por los regalos Esa noticia es cierta En Pensilvania Gracias hombre Gracias Humberto Vámonos con el señor José Hola José Vaya José Diga Escúchame Escúchame La noticia falsa Porque tiene que ser falsa Es del pedico Del chamaquito Que fue el pedico No porque ya O sea Primero apareció No 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 Oye bien Primero apareció Primero apareció Que era cierta Y ahí mismo Alma dijo Que habían confirmado De que no era perico Así que Exactamente La noticia es técnicamente cierta No porque dijimos Las dos noticias Dijimos la noticia Y después el update Que no Que no Que no Que no Que no Búscate un abogado Si creo que usted ganó Que no Que no Que no Que no Que no Búscate un abogado Si cree que usted ganó Ay gracias Oye no hay un adulto aquí entre nosotros Ah José Infantil Infantil José Esa la falsa 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 Dírate a ver eso ahí Buenos días Buenos días Iliana ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? No hay noticia falsa Dice ella que no es noticia falsa Y si hay una Hay una Ay no Ay no Gracias Iliana Thank you Chao bella Vámonos con el señor Dario Hello Dario Dímelo campeón Vamos a ver si usted adivina ¿Cuál es la noticia falsa de hoy? El chamaquito De los mondongos Que le chupan los mondongos Que le chupan el mondongo En la piscina Esa noticia Es lamentablemente cierta Lo fue en España En Valencia Gracias Darío Thank you Y vamos con el último intento El señor Carlos Hello Carlos Luis Jiménez ¿Qué dice Carlos? Cuénteme La noticia falsa es la del profesor de manejar El profesor de manejo que lo arrestaron en la Florida por manejar borracho Eso es cierto Gracias Carlito Bien Bien Nadie adivinó ¿Cuál era? ¿Cuál era el pide? La del papá que hizo comer al hijo el cereal Las dos cajas de cereal Eso Dígate y tanto que comentamos Hablamos de eso Y esa era la noticia falsa de hoy Regresamos en breve Viene por ahí El doctor Sigmund Frye ¡Gracias! 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 El show de Luis Jiménez presenta El segmento de ayuda a la comunidad Psicología al día ¡Ay madre mía! ¡Qué alegría! Con el doctor Seguismundo Frito Sigmund Frye ¡Es habla su amigo el doctor Sigmund Frye y este segmento es auspiciado por Ferretería Papo ¡Qué? Ya sea que busque una soga para ahorcarse o un machete para cortarse las venas, Ferretería Papo tiene los mejores precios Si usted es de cuello ancho, no se preocupe, porque la soga está más barata aquí por pie que en cualquier otro lugar Porque no hay que gastar mucho para tener un suicidio exitoso, Ferretería Papo Que bonito, vamos a ayudar a la gente que tiene problemas mentales, porque para eso estamos aquí Tiene usted una duda en su vida, tiene atribulaciones a la gente, la gente dice que a usted le hace falta a lo mejor consultar a alguien Pues consulte a mi amiga, es, ¿por qué? Porque es ¡Gracias! 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 ¿Qué te dijo? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Eso significa gratis Repítame Que me llame. Por favor, no me pida que repita. Consulte, ¿tengo ya a alguien en la línea? Vamos a ver. ¿A quién le habla el doctor Sigmund Freud? ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días, buenos días, doctor. Mire, lo estoy llamando porque estoy pasando por un problema. A ver si usted me ayuda, doctor. Sí, sí, ya, ya. Mire, estoy jato que todo el mundo me vive diciendo que yo estoy loco. Me lo vive repitiendo. ¿Y quién le dice usted que usted está loco? ¿Quién le dice usted que usted está loco? Adiós, la puerta, la pared, y hasta el perro me lo dijo ahora mismo. ¿Qué va, adiós? ¿Cómo que? ¿Cómo que está loco, entonces? Vamos, pa, no se metan con mis pacientes. Vamos, vamos. Bien, usted hace falta una consulta un poco adicional. ¿Sabe qué? Vamos a hacer un nuevo segmento dentro de la sección de su doctor Sigmund Freud, que se llama Vea lo Positivo. Y ahora, Vea lo Positivo. Eso fue lo que yo dije. ¿Qué? Tenemos a alguien en línea que tiene una visión negativa de su vida y yo voy a cambiarle su mentalidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Eh? Oh, ¿aló? Doctor, doctor. ¿Sí te cambie? Tengo la autoestima por el piso, por la mañana, por la tarde. ¿Tiene usted la autoestima por el piso, todo el día? A ver, muy bien, señora, esto se llama Vea lo Positivo. Ok. ¿Qué edad tiene usted? 72 años. ¿Cuánto? 72 años. ¿72 años? Ah, ¿y tiene la autoestima por el piso? Sí. ¿Y cómo uno ve algo así positivo? Sí. Muy fácil esa mujer, tiene 72 años, tiene la autoestima por el piso, quiere decir que la autoestima le va perfectamente combinada con los pechos de ella. Ambos están por el piso. Vea lo positivo. ¿Tengo alguien más en línea ya para terminar? Ah. ¿Aló? Ah, no, sí. O como decimos en Alemania, Sí, dígame. Doctor, yo soy el paciente que está en su clínica, el de la habitación 512. Ah, usted es el de la habitación 512. Celeno, es Celeno, diga Celeno. Exacto, doctor, mire, yo estoy llamando por una queja, ya yo no puedo más con esto, doctor, de verdad que no. ¿Qué pasa? Aquí hay el compañero mío de cuarto, él se crea una motocicleta, eso es algo que no se puede aguantar, doctor. Oh, su amigo se cree motocicleta, me imagino que no lo deja dormir haciendo ruido de motocicleta en la noche, sí, entiendo, claro. No, no, no es eso, doctor, porque con eso yo puedo dejar. ¿El ruido no le molesta? No me molesta lo que me molesta, el humo que llena la habitación. A mí me parece que usted está más loco que él. Hasta aquí nos ha llegado nuestro tiempo. Gracias por escuchar a este su amigo, el doctor Sigmund Freud. Y recuerde, declararse loco para que no lo metan preso. Hasta aquí, psicología al día, ay madre mía, qué alegría, con el doctor Sigmund frito, Sigmund Freud. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visitanos en euphoriaondemand.com